esta reunión, le llamamos la reunión de los fotoclubes porque gracias a esta reunión así está movida de estar juntos desde distintos lugares del mundo, especialmente de Argentina, Mendoza y acá de Arizona, a pesar que tenemos gente de Texas, gente de Florida viene a veces y otros lugares, gente de México. Así que bienvenidos a todos. Hola. Aquí lo hacen a María Marta Jiménez. Hola María Marta. ¿Cómo están? ¡Eh, Ale! ¿Cómo estás? Para que no te veo. El otro Ale, ¿cómo estás? El movimiento Sonda. Ah, no era México, me saludaba. No, lo vi primero al otro Ale. Están los Ales que estaban desaparecidos. Los Ales que estaban desaparecidos. Sí, los extrañamos. María Elena acaba de llegar. María Elena es una excelente fotógrafa. Una excelente fotógrafa. Una fotógrafa que algún día vamos a poner sus trabajos aquí. Y aparte tenemos una invitada especial que es Amalia, se lo voy a ver hoy día. Yo tengo 157 fotografías de Amalia. Pero dije, Amalia, si querés, ponemos todas las elegís. Y no, eligió ella solo 40, así que nos vamos a quedar con hambre, pero no importa. Yo voy a guardar esa para que la próxima o más adelante estés de nuevo. Bueno, si la gente quiere, no sé, porque capaz que, viste, mentira, les va a encantar. Oh, mirá, Gonzalo Marón. ¿Qué tal, Gonzalo? Gusto en verte. Hola. Muy bien. Bueno, tenemos mucha gente. Así que, ¿qué les parece si le damos el control a Alejandro desde Texas? Con mucho frío por allá. Qué suerte tenemos acá en Arizona. Solamente en invierno tenemos mucho calor. Pero acá ahora está genial. Bueno, Ale, ¿las querés pasar vos? Podés tomar y compartir cuando quieras. Dale, las hago rapidito. Dos, tres fotitos, tranquilos. Sí, dos fotos, dos fotos. Sí, sí, muy bien. Tengo dos fotos. No tengo mucho para hablar, pero las voy a mostrar. Pero contá, contá. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Ok. No, miren. Qué bonito. Fui al zoológico. Por primera vez desde que estoy acá en Texas. Fui a visitar un zoológico. Y la verdad que, bueno, me encantó. Realmente una belleza el lugar. Lo que sí, llevé solamente una cámara con un lente, un telezoom de 50 a 200. Así que no tengo fotos amplias y de gran angular. Son todas, todas con zoom, digamos. Pero bueno, quería mostrarles un par de ellas. Esta creo que es una, creo que le dicen zarigüella, ¿no? Zarigüella. Sí, es una zarigüella. Ah, zarigüella. Muy simpática, muy bonito el bicho, pero no se quedaba quieto. Era muy difícil sacar de foto. Así que, bueno, la saqué mirando medio para el otro lado, pero algo alcancé a sacar. Me encantó el detalle, ¿no? El detalle de los pelitos, cómo quedaron, cómo se ven. Las patitas, me encantó. Las patitas, las garras, sí. Todo el detalle que salió, estuvo. Esta es la primera foto sin cielo que yo le veo a Alejandro. Y probablemente una de las últimas. Está muy lindo el fuera de foco atrás. Sí. Quedó muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro que les guste. Y la otra, que también la saqué ahí en el zoológico, ya se ve un poco de cielo ahí atrás, ¿no? No estoy seguro que era, si es un halcón o un águila. No sé si ustedes saben. Acá hay muchos entendidos de los pájaros. Yo no tengo idea. Sí, yo tampoco. Es un águila. Es un águila, ¿no? Tiene la pinta de un águila. Tiene la pinta de un águila. Por el color. Por la mirada, mirá. Y te digo que te asusta. Sí, te asusta, ¿eh? Te digo que te asusta la mirada. Qué lindo. Qué lindo. Me gusta. Quedó bien. El cielo le quedó bien, Ale. Bueno. Me quedó muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo poder ver. Esas son mis dos fotitos. Eso. El entusiasmo de la gente y enamorarse uno también, ¿no? Me encanta. Buenísimo. Gracias. Gracias por eso. Bueno. Yo sé que no quiero que se me duerman ahí. Quiero que todos lo disfruten. Le agradezco mucho. Josefina Hernández, no saben, realmente dedicada, viajera. Le encantan los viajes. Un día nos va a mostrar sus trabajos. Sí, claro que sí. Ahí está. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver unas fotitos y unas cosas, unas sorpresas muy bonitas. Y si hay algunas obras de nuestra gente. Nuestra gente son ustedes. Claro, ¿no? Y el primero es muy bonito porque yo conozco un fotógrafo que es también poeta y escribe, escritor. Y entonces dijimos, ¿y por qué no ponen unas fotos con tus poesías? Y me dijo que sí. Entonces vamos a mostrar unas fotos y poemas de Juan Tinelli. Así que paso a mostrárselas. Y escuchamos por Juan que la lea, por favor. Son 72. Mentira, mentira. Apenas mandó cuatro. En Japón hay unos ceratos cortos y se llaman haikus o haikus con H. Y entonces intenté hacer un haiku y una persona japonesa que entiende me dice eso no es un haiku. Es una tanca, pero le faltan dos renglones. Ahí me enteré yo que el haiku es cuenta de tres versos. Y es para todas las cosas relacionadas con la naturaleza o la vida cotidiana. En el caso de esto, que hay una persona y que intenta hacer algo más romántico, se llamaría tanca. Y son también relatos cortitos, poemas cortitos. En este caso es, giraste tu mirada, nuestros ojos se encontraron, tu boca besó una sombra. Esta es una foto sacada en Rivadavia, en un lugar que se llama Estancia Santa Olga. Bueno, esto es Los Altos Limpios. Los Altos Limpios queda en La Valle. Y bueno, este sí me gustó mucho cuando en realidad saqué la foto para el poema. El poema lo tenía antes. Los más bellos atardeceres nos sorprendían en el trajín de la tala. ¿Se escucha, Che, no? Sí, te escuchamos. Yo estoy medio difónico. Perdón. Los más bellos atardeceres nos sorprendían en el trajín de la tala. Los mejores amaneceres fueron sorprendidos por el ruido de nuestras hachas en la fresca madera. Los bosques enteros cambiaron sus aspectos ante el continuo trabajo del mejor grupo de hacheros del mundo. Y aquí y allá éramos convocados. No conocíamos enfermedades ni accidentes. Nuestros sentidos quedaron marcados por olores de madera. Cientos de colores que pudieron alimentar la paleta del más exigente pintor grabaron nuestras retinas. Texturas suaves como la piel de la más delicada mujer o ásperas como la lija más abrasiva tocaron nuestras manos. Miles de árboles se rindieron a nuestros pies. Los gritos de árbol abajo ya eran cambiados por simples miradas. La perfecta coordinación del grupo era la envidia del más aceitado engranaje. Las nacionalidades del grupo eran las más diversas. Todos oriundos de lugares donde habíamos trabajado. Harum de Ogobi. Andrés de Atacama. Gour de Namibia. Gokul del Kalahari. Johnson de Arizona. José de Sonora. Toro Viejo de Mojave. Iván de la Trungra. Samir de Taklamacam. El joven Nahuel de los Altos Limpios. Y yo, francés, de los bosques del Sahara. Wow, duro. Tan bueno que todos dejamos de cierto. Qué hermoso. Muy bueno, muy duro. Muy bueno, muy bueno. Gracias Juan, qué bueno. Esta foto te dieron un premio hace poco. Sí. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Bueno, este fue un trabajo que hicimos con una chica que estaba de rojo. Estaba embarazada y queríamos hacer una foto en arena. Entonces fuimos hasta los Altos Limpios. Y ahí hice las dos fotos en la anterior y esta. Ahí me gustó mucho algo que había guardado de Fawcilla Abu Hadid. Una socióloga saudí que escribió este poema. Sumergió sus dedos en el desierto y escribió un poema con agua de espejismo. ¿Cómo con dos frases dijo todo lo que dijo? Entonces a mí se me incluyó escribir Mujer de las Arenas. Le pones la vida al estéril desierto, siendo oasis de paz y amor. Enjuagas tus lágrimas con arena, hija, hermana, esposa, madre, orgullo y honor. Vale comentar que la modelo, en este caso Yamila Kassab, Yamila Kavot, estaba embarazada de ocho meses. Al mes de esta foto tuvo familia. ¿Qué tal, eh? Precioso. Precioso. Bueno, esta es una de las locuras de fotos. Y esta sí, escribí el poema, lo escribí para la foto. Un mundo paralelo, algo que entra dentro de lo no real. Después de la última copa, Morfeo me invita a pasar a un mundo paralelo. No es la primera vez. Vuelvo a entrar en el mismo lugar, con los mismos colores y los mismos olores. Hoy alguien se robó el color, pero ellas, ellas, pacientemente lo esperan. Muy lindo. Muy bien. Fue un trabajito, hicimos un taller que hicimos con la Susy Budín. Una de las chicas, la hija de la Susy. Felicitaciones, Juan. Te aplaudimos. Gracias, Chico. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Muy agradable. Lindo, profe. Lindo, profe. Es un lindo recuerdo. Después todo este rato lo voy a poner en YouTube para que lo puedan ver o compartirlo, lo que fuera, porque sí es bonito recordar estas cosas. Sinceramente, muy agradable, muy lindo. Juan, fue una experiencia nueva, porque nunca habíamos puesto... Este, poemas y fotos, ¿no? Así que, y tu trabajo es bien completo. Bueno, Noé, nos podrás contar. Estás por ahí, Noé, todavía, ¿verdad? Felicitaciones, Juan. Gracias. Es para acompañarte. Muy bien. A ver si por acá tenemos a Noé. Me encanta. Mirá, ha venido hasta Cintia Moraga, María Elena, todo. Qué lindo. Noé, estás ahí. Noé, tendrás un minuto para que nos cuentes. Sí, profe. Aquí estamos. Muy bien. Bueno. Noé es un viajero, ya verán. Qué bonito. Cuéntanos, ¿de dónde es esta foto? Mira qué linda foto. Esta foto, profe, es tomada en Monument Valley, el límite entre Utah y Arizona. Entonces, básicamente, no sé si han visto la película de Forrest Gump, donde termina la carrera. Entonces, es algo ícono que, pues, a mí en el personal y a mi niño, si necesitan la foto, pues, decidimos hacer este viaje hasta este punto donde Forrest Gump termina la carrera que recorrió en todo el país americano. Y entonces, hay ahí un detalle de que es Monument Valley. Increíble. Excelente imagen. Bellísima foto. Excelente imagen. Me saco el sombrero. Perdón que interrumpa. ¿Podrán silenciar los micrófonos para que no haga tanto eco? Sí, les agradecemos. Voy a tratar de, cuando hable, ustedes pueden interrumpir, todos podemos interrumpir, chicos. Este, paréndanlos cuando, cuando vayan a hablar. Pero no lo dejemos prendido para que no haga ruidito. Eso sí. Muchas gracias. Este, muy bien, vamos a seguir con otra. Noe. Esta es en, en Florida. Es un viaje que acabamos de hacer hace como dos, tres semanas. Igual, este, mi esposo y mi niño. Y, pues, andábamos en las playas ahí de Miami. Y, pues, no faltó quien posara para la foto. Preciosa. Me encanta. Muy bonito. Y con el foto aquí. Sí, muy linda. Sí, la, 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 de dónde la tomaste y en el momento que la tomaste. Y la luz, el contraluz de las plumas, está muy, me encanta. Muy lindo. Wow, hasta ahí llegaste. Y este es en Rushmore, en el estado de Dakota del Sur. Igual, es un icono de aquí de Estados Unidos. Donde están los, las, las caras de los presidentes americanos. La verdad, muy bonita experiencia haber llegado a, a esta montaña, por así decirlo. Un trayecto casi de manejo de 28 horas. Desde Arizona hasta Dakota del Sur. Wow. Muy lindo. Gracias. Gracias, Noe. Hermosas fotos, ¿eh? Felices las imágenes. El película nos ha encantado. Sí, sí. Gracias. ¿Qué tal, eh? Gracias. ¿Qué tal? Y ya vas a ver cuando veas la foto quién te lo ha dicho. Gonzalo Marón. Ah, está. Dice, poeta, amigo, fotógrafo. Ahora dice, profe, amigo, fotógrafo. Y ahora poeta. En grosso total. Por Juan Díaz. Gracias, Noe, de verdad. Vamos a seguir adelante. Líder de fotos. Unas fotos de Olga Romero que las puse porque son las que me encantaron cuando ella nos trajo hace un tiempo atrás. Y ella había dejado fotos de la reunión anterior, pero no las encontré porque tuve que... Resulta que le apreté un botoncito a la computadora y me se dio vuelta todo. Este, pero bueno. Estas tres fotitos seleccioné de un... de unos trabajos que hizo Olga en algún momento que estuvo haciendo Naturaleza Muerta. Este... Así que me encantaron tus cosas. Muy buen gusto. Holguita. Y muchas gracias porque siempre hace el esfuerzo por estar presente y compartir. Si quieres contar algo, Olga, está abierto, ¿eh? Estás ahí, Holguita. Sí, 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 estás ahí. Sí, tenés que ponerle audio porque no tenés el audio. Ponerle audio, Olga. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Bueno, este es un bodegón que hicimos en la biblioteca donde nos reunimos con Juancito. Una práctica de bodegones que hicimos. Con luces. Estuvo muy divertido, hermoso. Pasamos unos momentos muy agradables. Y bueno, quedó el saldo, este bodegón, me gustó el impacto de la luz, tipo ventana, por supuesto prefabricada, con otro flash, o sea, tiene una trampita. Son esos cartones de huevo que se agujerean, se hace pasar un flash por los agujeritos. Esa es la sombra que ven ahí reflejada atrás del canasto. Qué lindo. Muy bien. Bueno. Se da mucho clima eso. Se da un clima especial. Es tipo pomar. Es una onda así. Qué bueno que compartas el truco. Sí, claro. Qué bueno que compartas el truco, así aprendemos todos. Esa es la idea. Muy bueno, ese es el punto. Exactamente. Compartir. Sin límites, seguro. Muy bien. Muy bien, Olguita. ¿Está ahí? Esa es una amiga. Esa es una amiga que tengo. Estaba con el batón puesto, claro. Eventualmente estaba arriba de una hoja, una hoja que tenía como si fuera bello la hoja. Era bien espesa, como si fuera un pelito. Así que bueno, yo la hice por supuesto con un reino, dos cincuenta. Por eso salió gigante. Ah, qué bueno. Con mi lente de macro. Claro. La vaquita de San Antonio. La vaquita. Acá le dicen Lady Book. Lady Book. Las venden congeladas. Y vos las sacás del congelamiento y la pones en las plantas y se comen los pulgones. Claro. Bonita. Mirá vos, se aguanta el congelamiento. Esta foto la hice en el salto. Fuimos a comer un asado con unos amigos y tenía la hoja sobre la mesa y estaba practicando con ella. Y se cortó. Estaba viva. Muy bien. Qué lindo. Bravo. Nos hace envidiar. Nos hace envidiar. Lo único que no le pagué la sesión. No tenía que decir eso del asado. No. No tenía que decir lo del asado. Está demás. No sé qué me gusta más, lo del asado o la foto. No sé. Y aumentó la carne acá. Ay, Dios. Qué linda foto. Y esta es muy linda. Esta fue en una presentación que hicimos con Juancito en el Museo del Vino. Hicimos máscaras, ¿viste? Hicimos carnaval veneciano. Y bueno, representábamos cada figura, ¿viste? Con los disfraces. Hicimos las máscaras a mano. Tuvimos un mes haciendo las cosas. Qué lindo. Para esta producción. Es una producción y puesta en necesidad. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, Olga. La muestra de esa la inauguramos en lo que era en ese momento el Ministerio de Cultura, ex Banco Hipotecario. Ahora es Secretaría de Cultura. Ajá. Qué bien. Bueno. Y Rosana Charparín que mandó fotos. ¿Qué tal? Sí, señor. Claudia Rosana Charparín mandó fotos. Ahora le toca a ella. Esa es maravillosa esa foto. Muy bien. Toda tuya. El micrófono es tuyo, Claudia. Bueno, esa ahí es en la estancia de Santa Borda, en Rivadavia, donde comentaba Juan recién. Hay mucho rebote. Acercate el teléfono para que te... No hay mucho rebote. Sí, sí. Se escucha difícil. Acercate un poquito el teléfono. O el micrófono. Bueno, va. Sí, ahí está. Mejor, a ver. Sí. Sí. Con estancia de Rivadavia. Y ahí había, bueno, una especie de pantano y se formaba un reflejo sobre esa carretera que está ahí, que era preciosa. Y, bueno, Joto. Qué lugar, qué lugar, qué ambiente. Muy bien. Muy lindo lugar. Muy bonito. El marco que cuidaste dejarle para envolverlo a uno. Está muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Bueno, esa es una bailarina, también haciendo una sesión con Flash. Y la verdad que el cielo ese que está atrás, un bóntac que justamente nos acompañó ese día. Ese cielo nublado, pero eso es un atardecer hermoso. Qué lindo. Muy, muy bonito. Bien, a tiempo. Buenísimo. Gracias por compartirlo. Mirá, mirá qué foto. Guau. Y esa es una, en mi jardín, justo se había posado esa mariposita y esperó que le sacara la foto, porque tuve un rato ahí. Así que también justo propicia para la ocasión. No, no, pero exquisita. Es muy bonito la combinación de colores. Siempre hay los dos puntitos verdes de las antenitas ahí arriba. Lo que sí, a veces me encanta. Y la flor. Ese fondo neutro. Qué lindo. Muy linda. Muy linda fotografía. Gracias. Mirá los pelitos de las alitas. El borde, sí. Ajá, los de estos con pelitos. Sí, sí, sí. Esto, esto, esto acá. Impresionante. Muy linda. Muy linda. Muy, muy, muy bonito. Muy linda. Gracias por compartir, ¿eh? Gracias, ¿eh? Cuando quieras te pones a juntar y mostramos, ¿eh? Bueno, y se me terminó por hoy día. Ahora viene la invitada especial. Ahora sí, antes que se nos vayan los invitados, porque se les hace tarde y se me quedan dormidos, viene nuestra invitada especial que se llama Amalia Segovia. Amalia, yo lo único que puedo decir de Amalia, porque yo la conozco muy poquito, pero yo creo que Juan Tinelli sí puede decir algo de Amalia o alguno que la conozca más. Yo lo único que pude ver es sus fotos. Y cuando vi sus fotos, yo dije, esta persona es muy particular, tiene una visión muy especial. Y dije, ¿y qué puedo decir? Bueno, creo que es una admiradora de la vida. Y estoy seguro de que aunque no la conozco personalmente, es una admiradora porque sus fotografías transmiten un mensaje fuertísimo de amor por la gente, por los animales, por los lugares. Pero amor, no simplemente observación, ¿no? O sea, hay pasión en sus fotos. Así que te agradezco muchísimo desde ya tus ganas de venir, Amalia, y de estar con nosotros, de compartir tus imágenes, a pesar que tenés muchísimas, muchísimas, muchísimas y todas geniales. Hiciste una selección de las que te gustan más. Así que bueno, ahora el tiempo es tuyo. Pero antes de darte el tiempo, me gustaría que alguien diga algo de ella. No me hagan emocionar que después no puedo hablar. No, 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 vos no te lo creas y listo. Juan, ¿alguien quiere decir algo de Amalia, por favor, que la conoce más que yo? Amalia, la describiste vos recién. Sinceramente, las palabras que dijiste justo a ella. Yo podría decir que la palabra que más le cuadra es pasión. Tiene pasión por la fotografía y esta pasión por la fotografía también lo hace con la naturaleza y con su entorno. Así que es hermosísima, una bella persona. Puedo decir algo, yo creo que ella refleja mucho su interior en cada obra. Y su interior es toda esa obra que ella presenta. Es fantástica, es una gran persona. Así es. No voy a poder seguir hablando. Bueno, no te creas todo. Claro, no te creas. Claro, y listo. Bueno, todo tuyo. Aquí empezamos. Amalia, esta es la presentación de Amalia Segovia. Bueno, muchas gracias. De verdad, muy contenta de estar acá. Gracias. Contanos acerca de... Bueno, estos eran mis primeros intentos de fotografía, donde quería que se viera absolutamente todo. Primer plano, segundo plano, tercer plano, y que todo estuviese en foco. No jugaba con los desenfoques o con que algo no se viera. O sea, quería que todo, todo esté nítido. Hoy en día me animo a jugar un poco más con los desenfoques o con, qué sé yo, con tener, no sé, aunque sea un efecto viñeta. Pero en ese momento era como que quería que todo esté absolutamente clarito en foco. Y, bueno, son las primeras fotos, así que me gustaron mucho cuando las saqué, porque se veían muchos planos. Nuestros maestros... Esto es el parque en el Jardín Japón en Buenos Aires. Amalia, nuestros maestros, Cacho y a mí, cuando presentábamos este tipo de fotos, que también las hicimos, por supuesto, nos llamaban, nos decían que era angustia fotográfica. Claro. Tienes que meter todo en la foto. Por eso la pancita que tengo. Bueno, vamos a seguir. Pero sí, me doy cuenta que al principio me gustaba eso y ahora voy cambiando un poco. Ya ven, claro. Mira qué bonito. Mira qué lindo, mira esto. Mira si esto no se está moviendo. Esta foto es un video. Ajá. Sí, sí, sí. Qué barro. Como que te llamo para todos lados. La tierra, mira qué bonito el efecto que hace la tierra. Raota usaba eso. Pedro Luis Raota usaba esos, siempre fotografiaba esos caballos con arena, con humo, con... Pero el movimiento que tiene me encanta, me gusta mucho. Bueno, en esta, más allá de que hay tierra y que se ha levantado polvo también, o sea, todos los caballos tenían como que estar en foco y mostrar, eso me gusta mucho mostrar que no sea un animal quieto, que uno le saca la foto cuando está quieto, sino que estén en actividad y en lo posible me gusta cuando saco a la naturaleza que se vea que, a ver, que mi presencia no le incomoda a los caballos, a las aves, lo que sea, como que ellos están en la suya y, bueno, retratar ese momento de lo que, de lo que están haciendo, ¿no? Quizás, no sé, un animalito durmiendo, por ejemplo, que no se sienta invadido porque uno está ahí sacándole la foto. En este caso habíamos hecho una cabalgata muy larga y cuando llegamos y le sacaron, bueno, todas las calchas de los caballos y los soltaron, se pusieron a correr y a... y como a jugar, ¿no es cierto? A divertirse entre ellos o a relajarse después de una cabalgata que hicimos. Qué bonito. Es muy bonito. Qué buena experiencia. Yo rescato compositivamente de esta foto que el caballo que está en el piso y el de la manchita blanca en la frente no están invadidos por esa tierra que se ha levantado, sino que le está creando también un marco muy especial. Es una foto con un clima espectacular. Muy linda. Felicitaciones, no la conocía. Cuando saqué esta foto no había hecho ningún curso todavía, así que no hay nada de composición ni de nada pensado acá. Simplemente me gustan los animales y inclusive uno que quedó ahí de espalda que parecía que no quedaba muy bien, pero es como que cierra todo el cuadro. El ángel. Vos nos contás. Precioso el efecto de baja velocidad, el efecto cabellera, o tienen otros nombres, ¿no? Seda, pero no. A mí me demora en aparecerme la imagen. Está bien. Por eso me quedaba esperando. Está bien. Bueno, esta también es una foto que trataba de que se viera todo absolutamente y ese efecto seda sí ya lo había aprendido. Sabía que tenía que poner en baja velocidad la cámara y esto, bueno, es en las cataratas del Iguazú, una de las cascaditas que se puede ver por ahí cuando uno anda caminando. Bien centrada la cascada, cosa que hoy en día no la pongo así tan centrada, pero bueno, fueron como los inicios, ¿no? En la fotografía y en prestarle más atención, porque antes sacaba fotos porque me gustaba y no las analizaba demasiado. Claro. Es el primer paso, sí. Qué lindo. Acá esta es una discusión ya directamente. Esta es una discusión. Están discutiendo. ¿Con quién me quedo? Bueno, eso también, a pesar de que esa foto es muy reciente, esa araña no tiene más que el tamaño de un grano de arroz, quizás. Si comparamos el tamaño de la uña de las personas que están ahí, que la está como acercando una hojita o algo así, pero es sumamente pequeñita y me encantó porque dentro de todo salió nítida la cara. Si bien hay partes desenfocadas porque, bueno, eso también, yo hago macro de casualidad, o sea, porque hago con la misma cámara que saco el paisaje, o sea, no cambio de cámara, no cambio de lentes y con la misma cámara me acerco, me alejo un poquito tratando de buscar el foco en la cara de la arañita y me encantó la mirada que tiene. Es muy chiquitita. Qué lindo, qué bonito que te animas a compartirnos estas cosas, porque no sabes cuán valioso que es irse y saber que otra persona se ha molestado en hacer fotografías de una arañita pequeña y tratar de retratarla, porque si la arañita pudiera escucharnos, sabría cuán importante es para nosotros que nos hemos reunido para verla. Así que realmente vale la pena. Y yo creo que la naturaleza se da cuenta cuando uno la respeta y también conspira. Esta es otra foto en la que trataba de que, bueno, creo que sigo hasta el día de hoy, que se viera todo. Esto fue un baile improvisado que en una visita que hicimos a La Paz, en el departamento acá de Mendoza, y se armó el baile porque unas personas empezaron a tocar la guitarra y demás, y mientras ellos bailaban, me gustó esa imagen que quedaba como entre medio de los demás participantes y todos se ven, o sea, el que está bailando atrás, el pañuelo, las chicas, la que está atrás con el teléfono, la que está mirando otra cosa, o sea, como que en cada rinconcito hay algo para observar, que debe ser parte de la angurria fotográfica que hablábamos antes. Aquí yo temo que sea algo muy particular, la mirada de ella, la mirada fija de ella en los ojos, que parece seguir justamente el brazo, es la que absorbe todo finalmente, y el rojo de su ropa. Claro, también. Es una conclusión muy curiosa. Hay un pequeño detalle, o sea, la mujer que está en el lado izquierdo, que se ve solamente la nariz, está mirando hacia adentro, y ese pequeñísimo detalle hace que se meta la mirada, o sea, metamos de nuevo a la foto, porque la mirada del hombre está sacándote afuera. Si no estuviera ella ahí, se te iría la atención fuera de la foto, en cambio ella como que te para y te vuelve a meter. Aparte cuando la ves, seguís encontrándole cosas. Los que están sentados a la derecha están tomando mate, fíjate a la señora le está echando a un mate. Claro, y hay una que creo que está con el teléfono. Perdón. Y el círculo que hacen los brazos del hombre también te lleva, o sea, realmente es curioso todo lo que provoca esta foto en cuanto a direcciones, ¿no? La mujer te dirige al hombre, el hombre por los brazos te dirige al otro hombre, el hombre te saca, pero la otra te mete. Bueno, yo todo ese análisis no lo hago, yo digo me gusta o no me gusta. Bueno, pero fíjate que... Me encanta, me encanta saber que tiene un porqué, por qué llama la atención, por qué gusta. Pero esa mujer que está bailando, está disfrutando, realmente está disfrutando, no hay manera de evitar esa expresión tan fuerte de ella. Sí, sí, es bailarina de folclore. Bien, te compra, te compra. Claro, y los otros dos muchachos que están bailando son gauchos auténticos de campo y la chica, bueno, que está al costado de la izquierda, se anima a bailar, digamos, pero no es tan profesional como la de Rojo. Muy bien. Vamos con otra. Esta la tenés que explicar vos. A ver, ¿qué será? A mí todavía no me llega. Ya te va a llegar, ya te va a llegar. Ah, ahí está. No, esa no necesita explicación. Eso, bueno, es animarse a recortar al máximo, pero sin perder la esencia de lo que es, ¿no? Muy bien. Eso es acá donde vivo ahora, que vivo en Tupungato. Estoy más cerca del campo, o sea, los límites de mi casa son campos hacia los cerros, y es normal ver caballos, ver potrillitos que parece que nacen por acá, por el campo. Y bueno, ese estaba mamando y me animé a recortar bastante. Qué bonito. Cómo estaba amamantando la mamá. Claro. Qué bonito. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Ahí. Yo creo que se entiende. Claro. ¿Un niño? Ese es hijo de una profe, amiga, que nos juntamos una vez en un cumpleaños, y el dueño de casa tenía ese gatito, y como que, no sé, se vieron los dos y se enamoraron, el niño del gato, el gato del niño, y, o sea, no es el gato de ese niño, sino de la casa, y nos habíamos juntado para un cumpleaños. Por supuesto que le pedí a la mamá para subir las fotos y las tengo en mis redes, pero es una ternura. Es una ternura ese gatito con el niño. La expresión de la ternura, los dos. Y lo que me llama la atención es los colores, o sea, los colores de la foto son los mismos colores del gato. Claro. O sea, negro, negro, el color marroncito con la de la piel del niño, el de la orejita del gato. O sea, no hay ningún color que desentone. Todos los colores están dentro de los tonos. Eso está bueno. Claro, si el niño hubiera tenido, no sé, un buzo rojo o algo así de azul, no, no, no. Sería para otro lado, pero no. La verdad que sí, está todo en juego. Ah, pues perdón. Ahí está. Ay, ¿qué están comiendo? Bueno, esa es parte de la naturaleza, que yo sabía que estaba la ratita por ahí, entonces la tentea que salga. Esa es en la montaña. Ah, no, esta, ah, bien, te llegó primero, sí. Después viene la ratita. Ah, bien, estaba viendo la otra. Estas ovejas se ve que le tiraban naranja y ellas comparten. Esta foto es de Perú. Y hay otras ahí atrás como que están viniendo a comer, pero me llamó mucho la atención la forma en que comparten. La misma naranja están comiendo, o sea, no es que cada uno agarre la suya. Así que me encantó verla como comparten. Qué linda. Sí, me gusta mucho la fuerza de las líneas aquí. Ajá. Muy linda. Ahora vamos a la ratita. Ah, bueno. No sé por qué no vi la ratita. A mí me cuesta, me cuesta, pero aquí hay Irma, Irma que anda por acá, es una alumna que hace poquito nos conocimos, enamorada de los pájaros y los animales, y también, también hacía tu estilo, ¿no? Te encantan los animales y la verdad que los ven. Yo de repente no los veo. Y me sorprende como ellos, como ustedes, los ven, ¿no? Claro, tenemos el ojo entrenado ya. Sí, 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 sí. Esto era entre un montón de piedras, en vallecitos, en las veguitas, que es un lugar en la montaña como a dos mil y pico, tres mil metros de altura, que es raro encontrarse animalitos por ahí. Así que cuando lo vi, lo que hice fue, bueno, tentarlo con un pedacito de queso y fiambre que nosotros estábamos comiendo, y bueno, apareció para la foto, apareció para la foto, apareció para robar comida. Y detrás de esto hay una historia muy bonita, porque la ratita se llevaba, lo que nosotros le poníamos, se lo llevaba como a una cuevita, por decirlo, entre las piedras, y volvía por más comida. Y mientras tanto, por atrás de las piedras, en el hueco, unas calandrias, se robaban lo que la ratita llevaba. Así que era una cadena de... Una cadena de robos. Claro. Se llevaba la comida y la calandria se la robaba. No me acuerdo si era una calandria, pero sé que era un pajarito. Ah, aquí es un... ¿Cómo se dice? Es un... ¿Qué? Yo no sé qué también. No, un murciélago. Ah, un murciélago. Me encantó la expresión de la carita del murciélago. Eso estaba en un pozo de agua, en un aljibe, donde un pozo abandonado, digamos. Yo sentía ruido dentro del pozo, entonces lo que hice fue como enfocar al vacío, digamos, porque no veía lo que había adentro y poner el flash de la cámara. Y bueno, y ahí lo agarré al murciélago. Se ven un poco los ladrillos de lo que es el pozo de agua. Y bueno, no sé, como que me está... No sé, retando porque lo ilumineo o algo así. Es como... Me da la impresión de que te da un grito en ese momento. No le gustó, no le gustó. No le gustó. No le gustó que se metiera. ¡Para la luz, sí! Mirá qué bárbaro. Claro, para la luz. Ah, mirá esta. ¡Qué bárbaro! Esa es otra de las macro que hago con la cámara común. Que no sé por qué salen de verdad. No se le sabría decir si me acerco mucho, si me alejo, si... La verdad no sé, pero me encantó la forma en que la hormiguita lleva, no sé, como que enganchada en esas antenitas que tiene, lleva algunas cosas, otras cosas que las agarra como con las manitos. Y bueno, y eso que se ve abajo es un hierro del ocho, una cosa así. O sea, es algo que se ve grande, pero bueno, comparado con el tamaño de la hormiga se ve grande. Qué lindo, todos los pelitos. Claro, todo el contralujo ese. Este estuvo en la muestra, ¿no? Por eso salió así. ¿Cómo? Este estuvo en la muestra en el ECA. Sí, este estuvo en el ECA. En el... ¿Cómo se llama? Sí, sí, estuvo en la muestra. Qué lindo. No, muy bien. Qué lindo estar motivado para hacer esas fotos. ¿Esto es un montaje o qué es? Porque no lo entiendo. Sí, en realidad lo que tiene como montaje, digamos, es el fuego artificial de atrás. Eso, guau. Sí, porque no entendía. Qué bien. Para tapar, porque eso fue en un stand de Vendimia. Creo que era de Vendimia y estaban como promocionando, digamos, lo que era el carnaval boliviano o algo por el estilo. Y atrás se veía una imagen que no me gustaba. Entonces lo que hice fue buscar algo que tuviese más o menos el mismo color y los brillos de la ropa de las nenas para poner un detalle atrás. Y no sé, me gustó cómo quedó. Pero es un fuego artificial como una superposición. Sí, 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 sí. Quedó muy bien. A veces me animo con los montajes que puse algunas por ahí. Esta es una foto actual, callejera. Yo iba, si bien es una vecinita mía, pero yo iba en un auto y la vi a la nena festejando el día que ganó Argentina. Y bueno, le saqué la foto desde el auto, así que no está posada. Nada, estaba ella muy contenta y festejando en la calle. Y me encantó la expresión de su carita y demás. Por ahí quizás está muy oscura la cara, pero no sé. Pero me encantó la carita, los colores. Y bueno, tenemos que celebrar ahora que somos campeones. Cómo no te van a gustar los colores, claro. Esta me encanta esta foto, me parece el símbolo de la alegría. Ahí empieza una serie de lo que sería de atardeceres o algo así, ¿no? Que a todos nos gustan, creo, siempre ponemos algunos. Y esas son compañeras de trabajo para un día que hicimos una jornada docente, pero en lugar de hacerlo en la escuela nos fuimos a un polideportivo, comimos un asado, nos sentamos, hicimos la jornada. Y de paso, por supuesto, hicimos algunas fotos. Pero era aprovechar el contraluz del atardecer. Pero haber tomado justo en ese momento, mirá las dos sonrisas esas. Sí, son amigas, somos todas compañeras de trabajo. Qué linda. Que ya sabían que yo le estaba sacando la foto y colaboraban, digamos. Hay una por ahí que estaba medio a subir, que no se terminó de subir. Qué bonito. Me encanta, me encanta que lo vas descubriendo aquí, aquí lo mismo, ¿no? Los atardeceres, la gente. Claro, eso sí es espontánea, digamos. Vi que iban pasando los... Eso es como en un campo que se llama Puesto Días, acá en Mendoza, que se puede ir a comer chivos, a hacer cabalgatas. Creo que hacen paseos en sulqui, en carro también. Y, bueno, salí a una familia a hacer la cabalgata y aproveché, no sé, entre el atardecer y la tierra que levantan los caballos, me encantó. Muy linda. Lo mejor ahí es los chivos que te hacen dolor, ¿no? Siempre el toque culinario. Sí, claro. Muy linda. Eso, bueno, también me encantó. A pesar de que el sol está muy quemado ahí arriba. Hablar de los vinos, Juan. No molesta. Claro. ¿Dónde sacaste esto? Eso es en las lagunas de Liberá, en Corrientes. En Corrientes. Se hacen paseos en lancha por la laguna. Cerca de Brasil. Cerca de Brasil. En el centro de Corrientes. No está al costado llegando a Brasil, digamos. Está bien en el centro de la provincia. Bien. Y también, bueno, un atardecer. O sea, uno puede elegir ir a determinadas horas, no hacer un paseo en lancha. Y yo elegí el de las seis de la tarde pensando que ya me iba a tocar el atardecer. O sea, la última lancha que sale es la que yo me tomo para poder hacer este tipo de fotos. Que ibas a sacar la foto. Claro. Alguna tenía que salir. Preciosa. Preciosa fotografía. Sí, señor. Uf. Mirá ahí el señor de los cielos. Ahí. Esta también la presenté en una muestra, pero no. No sé si gustó o no, porque yo no pude ir a la muestra. Esto es un amanecer, me parece. No me acuerdo si es amanecer o atardecer. Creo que es un amanecer. Llegando a Córdoba. Que me encantó el que todavía se veía la ciudad oscura con todas las luces. Y ese amanecer con esas nubes que parece que estaban dibujadas o, no sé, como enroscadas. Me encantó. Y que se reflejaban en el ala del avión. Sí, parece que por si estuvieran prendiendo fuego. Está el town. Sí. Sí, totalmente. Eso parece que se estuvieran prendiendo fuego. Impresionante. Hay una serie de montajes que has hecho. Sí, también. Eso me animé hace poco, que se notan. Algunos son muy... Esto no es montaje. Esto es... Tenía un compañero en una excursión sacando... Adentro de un salón. Ajá. Y yo estaba afuera. Entonces yo le iba a sacar una foto a él. Y se veía todo el reflejo de donde yo estaba, de los árboles que estaban atrás. Y bueno, y él que estaba adentro del salón. Hizo el gesto como si sacamos una foto o algo así. Y quedó toda superpuesta la foto. Inclusive se ve el corte del vidrio, que eran dos vidrios unidos. Ah, mira, sí. Bueno, no lo saqué a eso. Y la mochila esa, que no me acuerdo si estaba adentro o afuera, pero... Quedó también ahí como... Pero esto es un reflejo en un vidrio, no es un fotomontaje. ¿Y esto qué es? La peor de un cocinado. De verdad la cocinaron. Calculo que es la de la olla, a mí todavía no me llega. Ah, esto es perspectiva forzada, digamos. Ajá. La persona que está ahí se fue un poco más lejos y yo me agaché para sacar la foto a la olla. Y lo veía a él sin verle los pies, digamos. Pero esa tampoco es fotomontaje. Ajá. Está muy simpática. Muy buena idea. Muy simpático, ¿eh? Esto es gráfica, ¿eh? Ajá. Yo no sé. No sé cuál es la foto que sigue. Es corta, esperamos. Ah, esta es una nena que estaba subida a un árbol en una fiesta que se hace para la colectividad brasilera, acá en Mendoza. Y ella se había pintado, bueno, había gente que pintaba a los niños, y ahí estaba mirando cómo bailaban los demás. Así que me encantó la expresión de la nena, no sé quién es la nena, o sea, es una foto como callejera, digamos, de la fiesta esa. Y bueno, y bueno, y acá empecé como a aprender Photoshop y hacer algunos efectos así como que cortas una foto en tiritas. Y bueno, creo que aprendí en pandemia mucho, mucha computación, mucho YouTube, mucho aprender a hacer cosas solas, cuando teníamos que estar encerrados. Muy lindo, me encanta cómo has hecho la unión, porque fíjate que los brazos parecen ser más grandes de lo que son, pero están perfectamente unidos, ¿no? Claro, es como una foto con tiritas. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y esos tutoriales de YouTube a morir en pandemia. Sí, pero muy bien, muy bien. Ah, mira. Hay que explicar que ese es el mapa de Mendoza. Claro, eso lo presenté para un concurso, una foto de otoño adentro de Mendoza. Entonces, mira, justo otoño en Mendoza o Mendoza en otoño, la presenté para un concurso y me parece que, bueno, que no llamó mucho la atención porque era como muy de diseño, digamos, no como una foto. Pero sí me dijeron que estaba bonita la foto y, bueno, a mí me gusta mucho. ¿Tú en el salto? Sí, para el lado de Potrerillos. Esa fue una salida fotográfica también que se hace en todos los años con el Fotoclub. Se sale a sacar fotos de otoño para después hacer la muestra y el concurso. El mapa de Mendoza. Me gusta esta foto. Sí. Esta que vas a ver ahora me gusta. Me gusta por las miradas que tienen, qué fuerte. A esas son dos niñas que eran alumnas mías que se habían vestido para hacer una fiesta por la inclusión, una celebración por la inclusión en la legislatura, en lo que sería Casa de Gobierno, digamos, acá en Mendoza. Una muestra por la semana de la inclusión. Y, bueno, también en esos días que estaba probando de hacer algo con Photoshop y fotomontaje, algo así, se me ocurrió hacer con ese paisaje de atrás del agua. Y, bueno, son pruebas que voy haciendo animándome a hacer algo más artístico. Bueno, eso sí, un fotomontaje completo. El Machu Picchu es la foto original. La luna está puesta de manera artificial. Que sí está ubicada, teniendo en cuenta las sombras de la casita y todo eso. Pero cuando agregué la nena a caballo, ya ahí las sombras desaparecieron. O sea, que se nota mucho que está implantado el caballo con la nena ahí. Pero, bueno, son mis primeros intentos de ir haciendo algo. De ir avanzando, ¿no? En lo que es fotomontaje. Hay búsqueda. Claro. Perfecto. Me encanta. Aquí te propongo. Esto sí es una... Es algo que me llevó mucho tiempo. Como me gusta mucho viajar, hice el mapa de la República Argentina. Y en cada provincia puse una foto sacada por mí. Alguna foto que me acordaba o que me gustaba de los lugares donde visité. Y me quedó Santiago del Estero y Formosa, que son las únicas provincias que no conozco. Santiago del Estero conozco muy de paso o algunas cuestas, pero no tenía fotos como para poner. Y Formosa todavía me queda por conocer. Así que era como también y darle la forma, que no se me pierdan la forma de las provincias y demás. Y que cada provincia me recuerde algo de los lugares que visité o de las fotos que saqué. Interesante. Me encanta el federalismo así, fotográfico. Gracias, Amalia. A mí me encanta viajar así. Me veía ir a Formosa sacar fotos. Tremendo trabajo. Y esta es la misma técnica de poder hacer eso de las provincias, que en cada cuadrito poner una foto de la nena a la que le hice una sesión de fotos. O sea, yo le hice a esta niña una sesión de fotos y después le armé esta y se la regalé a los padres como... Digamos, como que todas las sesiones están en esa película. Muy buena idea. Vende eso, muy bien. Sí, señor. Vende. Muy bueno. Y buen gusto también. Venga los colores, todo. Y acá empieza una serie de fotografías que a mí me encanta, que son fotografías cuando uno anda, ¿no? Estas serían fotografías callejeras, donde yo no levanto la cámara para sacar la foto, sino que así como la llevo colgada al cuello, hago como que acomodo la cámara, digamos, y disparo sin saber yo a qué le estoy sacando. O sea, más o menos direcciono la cámara. Entonces ellos no se dan cuenta que yo le estoy sacando fotos. Esto es en Perú. Se habían juntado como gente de la zona y creo que vienen unos turistas ahí con las mulas que llevan... que llevan la carga, ¿no?, de los viajeros. Perdón, que esta es Bolivia, es la Isla del Sol. Que se me confunde si está en Perú o en Bolivia, perdón, si me equivoco, pero es la Isla del Sol. Muy bien. Muchas fotos de estas. Me encanta, me encanta este estilo de imágenes, ¿eh? Miren, eso es mío. Y esta también está sacada de la misma manera. Yo hago como que acomodo la cámara en el... que la llevo colgada, ¿no? Entonces el muchacho no se da cuenta que yo le saco la foto. Capaz que escucha por ahí el disparo, pero no se da cuenta que saco la foto. Y me encantaba ver con la tranquilidad que él lleva la cantidad de perros. Que yo no puedo juntar dos perros y este lleva como dos o doce. Y aparte va haciendo otra cosa. O sea, no es que va preocupado tampoco de tironear un perro para un lado o para el otro. Eso es en Buenos Aires. Qué barba. Esto es admirable. Aparte, mirá a los tipos con la calma, todo tranquilo, vamos a pasear. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Pero grande, cinco. Es que ellos saben que es la oportunidad. Que si se portan mal, no lo sacan mal y se acabó. Se determina lo poquito que... Me encanta. Sí, debe haber una técnica para juntarlos. Debe haber. Yo no la conozco. Porque yo tengo dos y no los puedo sacar juntos. Así que... Y mira, y todo esto, mira, bueno. Oh, mira. Qué lindo. Va. Y esto... A esto también le saqué la foto de la misma manera, pero me daba... Porque esto es en Egipto, me daba como, no sé, mucha, no sé, me daba cosa sacarle muy de frente a los niños, porque son chicos, llevando ovejas. Entonces, como que dejé que pasaran un poquito y después saqué la foto. Para no intimidarlos, digamos, a ellos, y bueno, también así como que ellos no se dieron cuenta que les saqué la foto. Qué momentos, ¿eh? Qué momentos. Loco. Qué momentos. Y esto en el medio de la ciudad, no puedo creerlo, mira. Un señor tirando una carreta. Ah, esto es en Talca, en Chile. Y esa foto la saqué desde un auto. ¿Cómo? En Chile, hay esto ahora. En Chile, en Talca, la ciudad de Talca. Esta foto es del 2016, 2017. Yo iba pasando en auto, o sea, no iba manejando, iba un amigo manejando. Y desde la ventanilla del auto saqué, e incluso está cortada la vara que lleva el hombre, y no está bien encuadrada, digamos, la foto. Inclusive iba mirando para el otro lado, y después yo giré la foto, entonces los carteles están al revés, pero muchos no se notan. Pero es una foto, estas son las que a mí me encantan, que yo les llamo las fotos del movimiento. Ya no son las típicas callejeras, sino cuando uno va en un auto, en un avión, en un barco, lo que sea, y no te da tiempo a organizar la foto. O sea, pasaste, la viste de casualidad y sacás la foto. Entonces, bueno, yo les llamo a estas fotos en el camino, no sé si tienen un nombre, si siguen siendo callejeras, pero es sacarla a través de un vidrio, inclusive, o sea, del vidrio, por ejemplo, de un micro. Esta la saqué desde un auto, pero muchas fotos las saco desde la ventanilla de un avión, la ventanilla de un micro, donde no tengo, a veces tengo los reflejos y no tengo forma de eliminarlos. Y es un estilo de fotografía que me encanta porque es en el momento de disparar, o sea, no te deja, no te da tiempo de pensar. Se nota. Ahí le corté los pies, por ejemplo, al hombre. Se nota que te gusta. Esta también está sacada desde más arriba, porque esa iba en un micro, eso es Perú también. Y me encantó la señora esa y todo el paisaje, la señora con las ovejas, con ese bulto que llevan en la espalda. Y bueno, todo el paisaje que acompañaba, no sé, como las ovejitas, la curva esa que va hacia la montaña, me encantó. Y eso era pasar por una esquina, digamos. Sacar a la ruta que cruzábamos y, bueno, no hay tiempo para pensar la foto. Qué linda. Pero esta tiene un clima hermoso. Esta me encanta. Ahí preguntaban si un micro es un autobús. Sí, perdón. Sí, un micro es un autobús, Mariana. Sí, es un bus. Un autobús, un bus. Esta también. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bien, eso no estoy leyendo el chat. Esta también, me encantó el nene que saludaba al autobús que pasaba. Yo no sé si él veía que yo estaba con la cámara, pero fue, él levantó la mano y yo levanté la cámara. O sea, no hay mucho tiempo para pensar la foto. Y ese nene estaba al costado de la ruta donde nosotros íbamos. O sea, es verla desde la ventanilla y sacar. Sí, muy linda luz. Muy linda. Espectacular el clima, sí. Cuenta una historia esta foto. Sí. Claro. Y no puedo sacar el reflejo del vidrio, digamos, porque, bueno, no se pueden abrir las ventanillas. Parece un filtro. Sí, tiene como un filtro. No, no. Buenísimo. Y sí, bien. Realmente tenés mucho talento para esto, ¿eh? Oh, esta me encanta. No tengo que pensar demasiado. Esta es en el tren que va al Machu Picchu, que va de Aguas Calientes en Perú. Una señora que donde hace la curva o donde frena un poco el tren, ella está como entregando flores, digamos, y pidiendo dinero. Y, bueno, yo no me acercaba hacia donde estaba ella, pero desde la ventanilla la vi. Esa sí creo que alcancé a sacar la cámara por la ventanilla. Y se ve del otro lado que va como el camarero mozo con una botella de agua adentro del tren. Y me gusta ese juego que se genera, ¿no? De lo que está adentro y del reflejo también de las señoras y de los niños afuera. Sí, sí, sí. Me encantó. Muy lindo, ¿eh? Bueno, obvio te gusta. Por eso digo, observadora. Yo también, está hermosa. El hombre con la ropa roja en el punto aureo, todos los colores, o sea, está muy bueno. Este señor iba como durmiendo a caballo, no sé. Yo me daba la impresión de que iba, no sé, demasiado relajado. Él iba con la, que llevando vaca iban otros hombres a caballo, pero para mí él iba como, no sé, como dormido, como descansando. Y el caballo sigue a toda la manada, ¿no? Muy linda foto. Y por ahí lo del punto aureo les agradezco, pero muchas veces la foto la recorto. Así hace, así se hace. Porque cuando lo doy lo encuadrar, eso sí hago, recortarla, sí. No, no, pero la foto está bien. No tengo tiempo de pensarla, pero después recortarla o enderezarla sí es algo que hago mucho. Exacto. Así se hace. Así se hace. Mira, esta es lindísima, esta foto. Qué bárbaro, esta es una foto. Muy linda. Es que sí. Esta foto es en Tucumán y me encantó porque también la saqué desde el, desde el micro, ¿no? Desde el autobús. Y va la señora llevando al hombre que se nota que tiene las muletas y él va con las piernas levantadas, como que no puede caminar. Y hay un cartel arriba que dice los amigos. Y me encantó como la, como el mensaje, ¿no? Y bueno, no sé si era en una esquina, en una calle, que pasábamos y también no había tiempo de pensar. Pero la editaste muy bien. Me gusta como la editaste. Me hizo acordar a la manera que editaba Raota también. ¿Te acuerdas, Juan? No. Claro, centrando la atención en eso tan fuerte que está pasando ahí. Muy linda, muy linda foto. Claro, cuando vos, todo lo demás pasa a ser el fondo, ¿no? Y las expresiones, la historia. Hermoso. Hermosa foto. Ay, ay, ay. A eso es en Buenos Aires. También íbamos en un autobús. Y me gustó ver el auto ahí atravesado en la calle, las vías y el señor cortando o podando el árbol. También es una foto donde se ven demasiados detalles. La escalera, el hombre arriba de la escalera, el auto como de tránsito ahí cortando porque estaban tirando las llamas que iban cortando. Y eso que se nos cruzó al costado, que no sé si era otro autobús, una camioneta, no sé. También salió de casualidad ahí. Pero bueno, es como que el corte de la calle, la calle junto con las vías del tren, el señor cortando el árbol. Eso también está sacado desde la ventanilla de un autobús. De un autobús en movimiento, ¿no? Íbamos pasando. ¿Qué tal, eh? ¿Dónde la India? ¿Es en Egipto? ¿Egipto? ¿Dónde es esto? Eso es Egipto. Me gustó la expresión del muchacho. Al lado creo que va, no sé si es un hombre o una chica parece, del otro lado. Él va como, no sé, como muy relajado, casi que los pies tocan el asfalto, el cablerío que va debajo de ese tanque que llevan, que no sé cómo no se va enredando con algo. Y bueno, hay una columna ahí que no me gusta cómo quedaba, pero era parte de lo que le saqué. Eso también lo saqué desde una traffic donde íbamos. Y me encantó el cartel de Pepsi escrito en árabe. Que Gonzalo Marón, que está por ahí, no me va a dejar mentir que dice Pepsi en árabe. ¿Sabe algo? Dice Bipsy. Dice Bipsy en realidad. Porque ellos no pronuncian la P. Esto es también en, no me acuerdo si Egipto o Grecia, pasábamos en el autobús y me llamó la atención ver a los tres señores ahí charlando y el otro cómo los miraba. Pero también de pasar por un restaurante en el, pasábamos nosotros en el autobús. Me gustó la foto de ellos ahí, tres reunidos y el otro señor como muy solitario. En todas tus fotos siempre noto que pasa lo mismo. O sea, el señor que está metiéndote a la foto, que vendría a ser el que está solo, tiene la camiseta abajo, color celeste, azul, así. Que está justo en el punto aureo. O sea, está en una parte de la fotografía donde tu mirada se va directo ahí. Y aquí la mirada de él es la que te lleva a los señores que están a otro lado. O sea, está tan, y aparte es todo un monocromo de fondo y el punto, el punto de atención es la camiseta del hombre. Que justamente la mirada, y se combina con la mirada que te mete hacia los que están a los otros. Está muy loco eso. Es bueno que lo puedas describir. Porque yo no lo logro analizar todo eso. Porque si yo paso y no tengo tiempo de pensar en la foto, pero a veces tu mente tiene más, tiene la rapidez que vos crees que, o sea, vos no te das cuenta, lo está haciendo tu mente sola. O sea, tu mente lo ve y lo saca. Y vos, a lo mejor ni te das cuenta. Pero todo el análisis que vos haces yo no lo hago. Me doy cuenta que se repiten cosas, en varias fotos se han repetido, así, de las miradas justas, con los colores justos, no, los fondos justos, o sea, está bien, me encanta. Eso tiene un nombre, se llama construct, donde vos, en un momento determinado, y ante una situación que ya la has vivido varias veces, se acciona automáticamente. No la pensás. Me doy cuenta que se repite. Una vez que ya has hecho. Se da de la habilidad de sacarle fotos a los pajaritos, que tengo que sacarlo en el momento, rápido. Claro, claro. Es lo que le decimos a los alumnos, o sea, después que vos aprendés los conceptos, después, vos ya después, automáticamente, tu mente sola lo registra. O sea, vos no necesitas pensar si está en el punto, abre ese color de la camiseta, es frío, caliente, si está en el lugar. No, tu mente, pa, o sea, vos ya está incorporado, ya está dentro tuyo, o sea, eso es lo que uno le dice a los alumnos al principio, no te preocupes, tenés que primero aprender los conceptos, y después ya tu mente sola trabaja. O sea, vos después te pones a disfrutar de sacar fotos, porque ya eso lo ves sin mirar y mirar. Sin estar ahí razonando nada, ya directamente lo haces, y punto. Bueno, gracias. Esta también es por aquella zona, no me acuerdo si Grecia o Egipto, donde me llamaba mucho la atención las mujeres grandes, verlas en actividad, verlas, no sé, vendiendo pañuelitos, y bueno, es una foto, esta también está sacada desde el autobús. Me encantó esa señora verla caminando, la otra al lado como si va en otro mundo, y bueno, ellas, por supuesto, no se enteran, no me ven que yo le saco la foto desde arriba. Me gustó esa foto, no sé por qué, por las mujeres caminando, pero... Y esa es otra de las que tampoco me dieron tiempo a pensar, en algún lado se nota el reflejo del vidrio del autobús donde íbamos. Esas son callecitas en Estambul, donde uno pasa y tenés un edificio y otro edificio, y justo en el momento que la ventanilla donde yo voy pasa por la calle es el único momento donde veo. No tengo tiempo de ver qué hay en esa calle. En algunas habían calles subidas que se podía subir con autos, y en esta me encontré con que no era una calle, era como un pasillo, digamos, del ancho de una calle, pero como un pasillo con escaleras. Y de esa, bueno, saqué dos o tres calles así internas, y esta me gustó por los colores, por la mujer justo caminando ahí. Si no me equivoco, hay alguien más atrás también, perdón, me voy a poner los anteojos. También que va más atrás caminando. Y bueno, me encantó. Hasta creo que lo único que tuve que hacer después es enderezarla un poquito porque la había sacado muy chueca, pero bueno. María Elena dice, muy lindas todas las fotos, me encanta. Esto no se ve por estos lugares, dice. Y esto, bueno, de un vehículo en movimiento está sacado de un globo aerostático en Capadocia, que también, no sé si los que van a caballo tienen algo que ver con la chica que es de rojo, pero está el perro, los caballos, la chica con la que se ve que van a hacer una sesión de fotos, otra gente mirando, y nosotros pasábamos justo. Esa es la chica de Juan, la que sacó este... Claro, la de los antolímpicos. En la capa roja. Y le fue a capa roja. Y le fue a capa roja, pero... Entonces, me encantó ver todo ese conjunto de gente ahí, bueno, y sacarlo desde arriba, que no parece, pero uno se va moviendo a una velocidad bastante fuerte, ¿no? Bastante rápido. Así que, es como captar ese momentito. Hasta la postura de los caballos, me encantó con el caminar que tienen. Oh, sí, sí, sí. Esto es acá en Tupungato, en un camino que se llama La Carrera. Esta es la penúltima foto. Ya no está la 43, hasta la 45, así que vayan disfrutándola, porque preciosa. Esta está re lindísima. Esta foto es una belleza. Esta me animé a hacer blanco y negro, que por ahí no hago mucho. La saqué directamente en blanco y negro, esta foto. Y, bueno, es un camino de tierra que me gustó cuando venía la camioneta. Lo esperé en un momento, que pudiera ver la camioneta sin que se viera la patente. Y esa estela de tierra que va dejando y que se noten las montañas, el camino. Lindísimo, mira la cantidad de grises que tiene. La cantidad de grises que tiene, todos los tonos que tiene. Las detalles, los tonos. No, está preciosa esta foto. Esa directamente puse la máquina en blanco y negro y la saqué en blanco y negro o monocromo, no me acuerdo, en blanco y negro. Lindísima foto, lindísima foto. Preciosa. Esa la presenté para un concurso de Atamisque. Y me habían dicho que les gustó mucho al jurado o a la gente que las había visto, pero que les hacía mucho ruido la camioneta. Y yo digo, sin la camioneta no tienen la misma gracia. No, claro. No iba a tener la tierra, no iba a tener esa, así que no sé. Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que los jurados ya sabes que es muy personal. Sí, por eso, pero me gusta saber cuál es el criterio, digamos. Sí, yo creo que, o sea, sin la camioneta no tenía sentido, porque aparte... No, pero sin la camioneta, con el blanco del humo, así de la tierra, hubiera sido una forma bastante curiosa. Lo que pasa también está en que a veces antes una camioneta en un lugar así no era tan común. Te hablo de hace 40 años, pero hoy día lo raro sería ver un caballo, ¿no? Claro. Entonces uno también tiene que ir cambiando su percepción. Y hay también, hay caballos también, pero bueno, el día que yo fui a sacar fotos y me gustó esa, venía a la camioneta y era aprovechar ese momento. O sea, no es una foto que uno va y dice, a ver, bueno, venite con la camioneta ahora por acá. Claro. Esta camioneta venía pasando y yo, por eso, lo que sí tuve cuidado es no sacarle la patente. La exposición está genial y aparte el que tenga las luces prendidas me pareció un gran detalle. Así que es el... No me molesta. Creo que es el único blanco que tiene la foto. El blanco, blanco, blanco más blanco es el de las luces. El de las luces. No me molesta para nada la camioneta. No, no, muy bien. Si compartimos, lo que pasa es que, bueno, hay que adaptarse también, ¿no? Es hermosa, dice Claudia, hermosa Olga también, que le encanta. Gracias por los comentarios. Y Virginia, no, me encanta. Esta es la última foto de la exhibición. Esa es la última foto. Y la puse entre la... Claro, parientes. Esa la puse porque me... Porque tuvo mucha aceptación en el Facebook. La subí hace poco y tuvo muchos me gustan. Entonces dije, bueno, la dejé como para el final. Eso es un lago salado. Por eso el reflejo. Y bueno, no sé, me da la impresión como que... No sé, como que hay una historia entre ellos y uno se va y el otro se queda mirando. Pero eran chicos que estaban también ellos sacándose fotos y ponen sillas en el lago y se sacan fotos. Y me encantó ver esa sensación como que uno se va y el otro se queda ahí con las dos sillas. Preciosa el equilibrio, el balance, todo lo que quieras decir. Esta es una foto bellísima. Pues yo me animo a que le aplaudamos. Que le damos un aplauso a Amalia, por favor. Yo creo que se lo merece. Se lo merece. Muchas gracias, me encantó. Muy linda. Es una alegría poder. Y gracias por los comentarios. La verdad que me encantó. Bueno, aquí está. Pueden hablar todos. Acá pueden hablar todos. Díganle algo a Amalia antes de despedirnos, chicos. Me la banque hasta esta hora y me encantó. Sí, mirá. Eso, Rolly. Bravo, Rolly. Gracias, Rolly. Gracias, Rolly. Gracias, Rolly. Todos desde Costa Rica. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Virginia. Qué lindo. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias. La verdad me encantó. Y bueno, me encantaron las fotos que vi al principio también. Y me encanta que estén acá para acompañarnos. Gracias a vos por ponerle ganas, por ponerle onda, por haberte esforzado por juntarlas. Bravo, Amalia. Aquí te ponen un montón de cosas. No las puedo leer. ¿Por qué? Porque realmente es un montón. Bueno, después creo que cuando esté grabado me... Ahí creo que la voy a poder ver. Pero muchas gracias, Vir, uno por uno. A Josefina Hernández por estar. José Alberto Vicente, muy amable. Es un honor tenerte, José. Tu esfuerzo. Espero que sea realmente dentro de poco se cumpla tu sueño. El sueño de todos también, que allí en Mendoza haya un museo realmente como lo has preparado estos años. Olga, gracias. Juan Tinelli, con tus poemas. Ojalá se repita. Alejandro, gracias por estar de nuevo acá. De verdad, es un gustazo. Alejandro Pereira, Darío Alejandro Pereira por venir. De verdad. María Marta, Alejandro Escalice desde Tejas. Muchas gracias, Rosana. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Y espero que te animes a que prontito, cuando quieras, aquí estamos. A ver si podemos ver tus trabajos. Y voy a agradecer también a mi hijo que está, que veo que está mi hijo Leandro. No sé si han estado los otros. No los he visto porque estaba viendo las fotos. Y así que bueno, gracias a mi negro que me acompaña. Claro que sí. Y mi mamá está al lado mío, aunque no está saliendo en ninguna imágenes. Qué lindo. Qué lindo que esté acá. Jorge, gracias. Espero que se estén adoptando. Por favor, no me abandonen. Claro. ¿Qué, Virginia? Virginia. Bueno, aquí está abierto para que mostremos fotos. Y si quieren, y se arman un grupito de fotos, nos reunimos. Así tengamos que hacer una reunión especial. Y siempre lo hacemos el último lunes de cada mes. Pero si hay que hacerlo otra vez, lo hacemos con muchísimo gusto. Aquí no se le dice no a nadie. Y de verdad, abierto para todos. Gracias, Irma. Gengel, por estar aquí. Rolly, muy amable. Claudia, ya gracias por haber mandado tus fotos. Lo prometiste. Y aquí estás. Así que hay que preparar. Gonzalo Marón. Bueno, sin palabras, que lo tuvimos hace poco. Miguel Siconi, Virginia Socar, gracias. Noé Rodas, que mandó sus fotos. Amalín y María Elena. Es un gusto, María Elena, que estés aquí. De verdad, bueno, hemos hecho un grupo bastante lindo esta vez. Mirá, somos un montón, como 20 son. Así que muchas gracias por tomarse ese tiempo. El tiempo ha sido muy lindo y gracias porque sé que en Argentina es muy tarde, pero lo hemos disfrutado. Y es bonito ver estas imágenes tan lindas. El amor de Amalia, el amor por la gente, por lo que pasa afuera, porque sí se nota, por una pasión, por observar. De verdad, se notó y lo hemos disfrutado. Amalia, esta es tu casa. Todas las reuniones ya estás, ya sos parte. Muchas gracias. Lo que me pasa muchas veces es que la edad hace que me duerma muy tarde. Somos 25, mirá vos. Qué bárbaro. Buenísimo. Bueno, es cuestión, inviten. Acá está abierto, acá no se cobra. Acá la pasamos bien todos. Desgraciadamente aquí en Arizona la gente termina de trabajar a las 7, que son las 11 allá. Hasta esa hora no hay nadie. Están todos laburando acá. Nadie para de laburar. Todo el mundo labura. Es un embol. Pero bueno, es lo que hay. Así que, bueno, un fuerte abrazo para todos. Bueno, gracias, Cacho. Gracias, Juan. Y a todo el grupo que acompañó realmente. Muchísimas gracias. Gracias, Amalia. Gracias a vos, Amalia. Un aplauso para todos. Yo después lo pongo en el video para que lo puedan rever cuando quieran. ¿Ok? Después apenas... Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un placer ver. Una gran abrazo. Chau, chau, chau. Nos vemos. Gracias, gracias. Cortense bien. Espérense mucho. Bueno, gracias. No tomen mucho calor. Chau. 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 Gracias. ¡Gracias!